Vamos a por el último ejercicio de este examen de matrices y determinantes y hoy te traigo un clásico de los clásicos, que es un ejercicio de propiedades de los determinantes. Ejercicio que sabes que te va a caer fijo, me dan un determinante que vale tanto y a partir de otro tengo que llegar a ese y ver cuánto vale. Ejercicio que habrás hecho miles de veces. Hoy tienes un ejercicio de examen para que puedas practicar y no va a andar muy lejos de lo que te pueden poner en la actividad. Así que quédate hasta el final del vídeo, porque te lo voy a explicar paso a paso y como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, un minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen, eso es lo que tienen dudas y eso te va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si tú quieres esa nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, toma la peligro y prepárate, porque ahora sí que sí, arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez y vamos con un vídeo cortito, rápido, ejercicio 4 del examen. Si no has hecho los tres anteriores, te invito a que los hagas porque son buenísimos. Bueno, por eso es un examen, porque son muy parecidos a los que te pueden poner a ti y hoy vamos con el más cortito de todos. Es un ejercicio de propiedades de los determinantes, pero por ser cortito no quiere decir que no te vaya a dar las claves para, pues tú sabes si te cae algo de esto de propiedades. Vamos a ver todas las que hay en el ejercicio y las vamos a comentar paso a paso, dando la solución a este problema. Así que andé con el vídeo, como siempre, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos justamente a eso, ayudar a los alumnos a conseguirlo. Lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo aplicativo de qué es esto de Maths Acceleration, donde no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla, pero que no sabían qué estaba sucediendo. Te lo cuentan ellos en el vídeo, sobre todo lo más importante, te dicen cómo estaban antes de entrar a la escuela, algunos estuvieron algunos meses, otros varios años, pero lo más importante es que te cuentan la nota con la que salieron. Si ellos pudieron, seguro que tú también puedes. Recuerda clases 1 a 1, profesor y alumno, para que el profe te conozca, sepa tus debilidades y lo más importante, las trabajemos individualizadamente y además 100% online para que estés desde casa, no pierdas tiempo en desplazamientos y el tiempo lo dediques a estudiar otras asignaturas o a otras actividades que te gusten. Si quieres más información, echa un vistazo al vídeo o contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a contar y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña, para que te ponga las pilas y para que saques tu mejor versión de la asignatura de matemáticas. Poco más que contarte, vamos a la tablet, vamos a por este último ejercicio del examen de matrices y determinantes segundo de bachillerato. Vamos al lío. Pues bueno, ya estamos aquí en la tablet, como te he dicho, ejercicio que no va a ser muy largo, va a ser quizás el más corto de los cuatro del examen, pero no por eso no vamos a dar claves, porque ya sabes que esto es un ejercicio clásico de examen. Te dan un determinante que vale uno y luego tienes que determinar el valor de otro que es parecido pero no igual. Es decir, que vamos a tener que ir aplicando las propiedades para que este se asemeje a este y entonces ya podamos hacer la comparación. Este ejercicio es básico, a poco que estés un poquito al día, sabes que este ejercicio es muy probable que te caiga, así que no, vamos a poner. Lo primero, lo primero que veo, bueno, yo sé que tengo que llegar de este a este. ¿Qué primera diferencia tienes que ver sí o sí? Pues lo primero que tienes que ver es que las letras, que son un poco, porque los números sí que es cierto que, bueno, entre que puedes sumar y restar filas, entre que los puedes multiplicar por un número o extraer un factor, que ahora lo comentaremos, pero lo que sí que es inamovible son las letras. Es decir, que si las letras aquí van X y Z y aquí tenemos X y Z en columna, y lo tenemos que tener en fila, yo ahora tengo que estar pensando en una propiedad que me permita pasar de una columna a una fila, porque eso sí que es inamovible, los números puedo adaptarlos o puedo trabajar más con ellos, pero las letras pasar de una fila a una columna o de una columna a una fila, pues eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué se me ocurre? Pues se me ocurre cambiar filas a columnas, esto no relaciona con la matriz transpuesta. Y ojo, porque aquí viene la primera propiedad que vamos a utilizar, propiedad U. El determinante de A es igual al determinante de su transpuesta. Es decir, que nosotros vamos a transponer este determinante, la primera columna va a pasar a fila, X y Z, la segunda columna va a pasar a segunda fila, un cuarto, cero, un medio, y la tercera columna, tercera fila, cuatro, cuatro, doce. ¿Vale? ¿Hay que pagar algo por este cambio? Pues no, porque la propiedad dice que el determinante de A es igual al determinante de su transpuesta. Es decir, que a efectos de número, ¿vale? No de matriz, porque obviamente la matriz ha cambiado, pero a efectos del número de su determinante sí que es igual. ¿Vale? Entonces, podemos hacer el cambio sin ningún problema a efectos del determinante, que es el ejercicio de A. ¿Vale? Y solo por este cambio ya tenemos la primera X y Z, es decir, ya la tenemos solucionada, y ahora nos tendremos que centrar en la fila 2 y en la fila 3. Fila 2. Bueno, pues si te parece aquí, lo que veo es que puedo extraer un medio, ¿no? Ahí estaremos de acuerdo que si yo extraigo un medio de aquí, me queda... Bueno, lo voy a poner así para que lo veas. Esto sería un medio por un medio. Cero por un medio, porque, ojo, aquí me dicen muchos alumnos, pero digo, si en el del medio no hay ningún un medio, ya claro, pero cero por cualquier número, cero. Entonces, cero por un medio, pues un medio. Entonces, el factor sí que está aquí. Un medio, un medio, y aquí un medio por uno. Puedo gastar el un medio. Por lo tanto, puedo sacar ese factor común de un medio, lo saco fuera, tranquilamente, ¿vale? Eso no hay que hacer nada. Y cuidado, porque lo más importante es lo que se queda, que es con lo que vamos a trabajar. Aquí se me queda con un medio, aquí sigue con cero, y aquí un uno. Lo primero es traer el factor común que tenga. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo llegamos a uno, cero, dos. ¿Cómo? Pues multiplicando por dos. Es decir, ahora, en vez de extraer un factor, lo que hay que hacer es introducirle. Si yo introduzco el dos, sería dos por un medio. O sea, si es dos, dos y dos, esto me quedaría uno, cero, dos. Justamente la segunda fila. Pero, claro, introducir un factor, pues no es gratis. ¿Cómo lo introduzco? Pues si introduzco un multiplicando por dos, tengo que sacar, o sea, fuera tengo que poner un por dos abajo, o sea, un dividiendo por dos. Es decir, que si yo aquí estoy introduciendo un dos por cada uno de los elementos, fuera lo tendré que poner dividiendo. Oye, Diego, que yo lo que he hecho ha sido introducir uno dividiendo, pues entonces lo tienes que sacar multiplicando, eso al revés, ¿vale? Entonces aquí fuera ya tendremos un cuarto y aquí justo ahí tenemos lo que estamos buscando, que es la segunda fila, uno, cero, dos. Dos por un medio, uno. Este cero. Y dos por uno, por dos. Uno, cero, dos. Ya tenemos la primera fila, ya tenemos la segunda fila y ahora vamos a por la última. La última, pues como lo mismo que te he dicho, vamos a extraer el cuatro, ¿vale? Extraer sí que se extrae directamente, así que extraemos un cuatro aquí fuera. Se me queda un uno, un uno, estos cuatro por uno, estos cuatro por uno, y esto es cuatro por tres, así que se me queda un tres. Uno, uno, tres. Esta sí que es directa, no hay que hacer nada. Uno, uno, tres. Justo lo que tengo en la tercera fila, lo que buscaba. Cuatro entre cuatro fuera, lo simplifico, así que me queda uno y, pues ya tengo esta aquí. Por lo tanto, esto es igual a uno también. Habría que multiplicar esto por lo que hubiese aquí fuera. Fuera, como ha quedado un uno, casualmente, pues este, también el valor es uno. Así que este valor del determinante es uno también aplicando las propiedades. Vamos a hacer un resumen de las propiedades que hemos utilizado. Te las voy a enumerar aquí. Lo primero, lo de la traspuesta. Recordar que el determinante de A es igual, pero lo voy a borrar y te lo voy a resumir. Mira, propiedades que hemos utilizado. Esto debes hacerlo en el examen. Siempre recuerdo un alumno que lo hizo perfecto en el examen, pero no puso las propiedades que utilizó y no le dieron ni un punto. Así que ya te digo y te aviso que esto lo tienes que poner. Propiedad 1, que el determinante de A es igual al determinante de su traspuesto. Ahora hemos traspuesto y no hemos hecho absolutamente nada. Luego, propiedad 2, extraer factores. Extraer factores de una fila o columna. Le puedo decir la fila de la que has extraído el factor. En mi caso, yo lo he hecho de la fila 2, y luego posteriormente de la fila 3. Lo he hecho dos veces. Y luego, por último, la propiedad 3 que hemos utilizado es introducir factores, introducir factores en el determinante. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues en la fila 2. Afila 2 y pagando el precio de extraerlo fuera, o sea, si lo introduzco multiplicando, fuera dividiendo. Y al extraer uno de dentro, directamente. ¿Vale? Así que con esto tenemos resuelto el ejercicio de propiedades de los determinantes de hoy. Bueno, te he avisado, ejercicio cortito, ejercicio rápido, pero bueno, ya ves que hemos repasado un montón de propiedades y seguro que tú has tenido dudas al ver el ejercicio. Si no sea así, pues quiere decir que estás en forma, pero no te confíes y tienes aquí un montón de ejercicios precisamente de estos mucho más difíciles. Sí que es cierto que de los cuatro ejercicios este era el más fácil, pero bueno, había que hacerle y aquí lo hemos hecho. Si quieres practicar, te recomiendo que te vayas a los otros tres ejercicios del examen porque son bastante más duros y los alumnos han tenido bastante más problemas. Y decirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen, eso es lo que tienen dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si tú quieres esa nota top es la YouTubista en la TikTok y tienes Match Acceleration para ayudarte a mejorar tu nota pues como los alumnos que te he presentado al principio en el vídeo échale un vistazo porque si ellos pudieron cambiar su nota tú también vas a poder recuerda clases 100% individualizadas uno a uno y además 100% online para que no pierdas tiempo en desplazamientos y aproveches al máximo para otras asignaturas o para otras actividades. Recuerda, contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok que evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no también te lo vamos a decir y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña, para que te pongan las pilas y para que saques tu mejor versión en la asignatura de matemáticas poquito más que contarte agradecerte hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos próximos vídeos. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas. La primera darle a me gusta. La segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!